Dito, ¿qué pasó? Segunda parada ¿Y aquí? ¿Y aquí? si ah ya se va a quedar muchachos que? vamos a mover estas cosas aqui esta la mesita a donde? y yendo? ah esta es cierto ah la bajadita la bajadita ya iban a ir a pegar aquello es que por eso es malo hay que esperar que pasen porque si no ahi va a quedar uno y por eso mira 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 ya se caia esa es mi chica ando tiene motorizada huella ah ni ja se le fue uno se le fue uno le eche a un compañero se la golpeó la niña es que diablo, para que te quedas ahí esto vos fuiste el pamado, te quedaste ahí parado ese es el chivo, allá se estira yo enfocar quería yo enfocar quería la voz le ha fregado, no va a creer bueno, ahí sí quedaste ya más bueno es que, no, espérate es que este pamado mona y por qué somos las mejores amigas de la mona entre amigas se comparten pero fue por este pamado porque vos nunca te quitabas de aquí es que se apagó la moto es que yo estaba grabando y yo no te quería golpearme y yo estaba grabando y cuando vi que la moto y lo que hice yo fue tirarme y me di la vuelta y grabé vaya vaya bebé pero todo sea por los videos todo sea por los videos cabal y me echó eso cama por qué cortaron lo metí al mostro lo metí al mostro está arriba es cierto pero pero por qué lo cortaron por qué lo cortaron porque va a venir un atanchuto acá está limpiando aquí cuela ¿hasta dónde va a sacar el nivel? no, para allá y todo ese lodo va a sacar va a escarbar va a ser una gran cosa toda la piscina la piscina de agua natural la piscina de agua natural así así y nunca la hacen no, más gran montón de lodo que hay ahí solo el lodo lo saca ahí aguantar mal los proyectos son su tiempo sí, eso sí es cierto bueno, eso sí es cierto hay que escarbarle a la piscina ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya le cambié sin chavos ya te veo me creció más me quiero ver voy a decir diablo a la mona le vamos a decir no está yo no veo los videos no, pero esperemos respeto se dice respeto ¡No, mi dedo! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo te apoyo porque tienes que respetar a la mona! ¡No la respetar! ¡Yo sí la respeto porque sé el significado de respeto! ¡Ajá! ¡Sinvergüenza! ¡Sí! ¡Porque vos, mira a la Nayeli! ¡No le andabas de juguete también! ¡Ajá! ¡Qué es cierto! Ella sí sabe comprender, ¿verdad? ¡Y la mona es fiel hijo! ¡Y la mona no te anda de juguete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, la mona no anda de juguete! ¡No, no, no! ¡En ningún momento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Otra vez pues! ¡Otra vez! ¡Sí, démosle! ¡Pero es que... ¡Démosle! Es que eso es lo que yo digo muy juntos a veces ¡Todo, al mismo tiempo! ¡Todos le queremos dar a la misma vez y por eso es que pasa esto! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Si es una por una, ahí no hay problema! ¡Ajá! ¡Déle! ¡Déle! ¡Déle pues, déle! ¡Déle! ¡Dale, sapo! ¡Dale, sapo! ¡Dale, sapo! ¡Cama, dale! ¡Cama, dale! ¡Dale, chuga! ¡Chuga, chuga, chuga, chuga! ¡Hay, chuga, chuga! ¡Mirad! Dale, también el carrito pasa Hay espacio, pasa Vuela Ay Dios, Don Johnny Eso no es nada Eso no es nada Dale, dale Dale, dale Dale volando por allá Sí, dale Va pues que sigue Don Johnny, pase Don Johnny Ay Dios Es que hagas subidita a ver que tiene Dale, dale A la hora de subir Y además que ahí se hace un puño igual que el diablo Ya pues, uno por uno y todo el montón va de un solo Ajá, todo el montón va de un solo Mira pues en línea, hombre Dale, dale, ahí está Dale, dale Que sigue Ve, 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 ve Es que ahí no tiene que encrochar Dale Ay Dios, Don Johnny, dale Es que no suelta, no saca clutch Este sí es loco Es que Ve la otra Los de atrás Los de atrás le van comiendo polvo Dale, toma Dale, Johnny Dale Dale con todos los poderes Vaya, ve Está chivo Ya me amaría de verlos dando vueltas Esto no es nada Mucha Está chivo Ya, ya, vamos Déjame, ya 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 Déjame 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 Pero para acabarte la chanta Diablo Diablo Le están haciendo polvo a ellos Aquí vamos a comer polvo ahorita Quitate Díate 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 Diablo Allá van, allá Allá van en la montaña ¿Cuál montaña? Allá van Allá van todo Y el diablo aquí en otro Allá van Allá van ¡Qué mal! Pero aquí vamos Gracias a mi pregunta No hay que pasarme No hay que pasarme No hay que Uy 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 Aquí hay piedras grandes Mira Qué belleza Para terminar Aquí hay piedras grandes ¡Tranos, chicos! ¡Mam! 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 Ya pasamos ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Me acuerdo cuando lo llevamos por aquí! ¿Y aquí? ¿A dónde? 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 No se pasa Es que ahí está un poquito hondo Ay, es que ahí está bien feo. El diablo si va a pasar, porque eres loco, eh. Usted no pasa ahí. No, no pasa, no pasa. No, no pasemos. No pasemos ahí, cama. Me voy a ir, espérate, me voy a bajar. Espera, aguanta. Dale, cama, dale. Sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. No va a pasar. Ah, pues no, no pasa. No, dice. Es que no va a bajar rápido con más fuerte. Ah, es que va con fuerza. Es que va con fuerza. Ve, 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 se le quedó, se le quedó, se le quedó. Ponga el turbo, acelera, acelera. Ay, Dios, ya se le quedó. Dale, dale. Vaya, sí. Ay, Dios. Voy, 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 voy. No, no, no. Dale, dale, dale. Me quería ir ahí arriba de la montañita, pero ya no quedamos. Ven. Allá te va a agarrar copia. Sí, va a agarrar copia y no hay diablo. Es que, si son, este, 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 este es loco. Como, si son loco, diablo.